¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os dejo de fondo una, bueno, una pre-alpha, un gameplay, una pre-alpha de la nueva Season Y los, bueno, dos nuevos, entre comillas, personajes que van a meter Vamos a hablar un poquito de la Season, ¿vale? Porque ya se ha revelado, os voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que incluye Y voy a dar también mi opinión, que la verdad es que tengo bastante ganas Ya vimos que la Season pasada fue una Season muy chula, estuvo muy bien Estuvo, bueno, en general estuvo perfecto con todo el tema de los cambios a Zami, a las LMGs, al Rappel Lo de lanzar cosas y que salga una línea, bueno, todo el cambio que hicieron también de armamentos, el personaje nuevo La Season pasada la verdad es que estuvo muy, muy, muy bien Y a diferencia, WeSoft nos trae esta Season, que la verdad es que yo llevo jugando el juego toda la vida Y creo que es la Season más floja que he visto jamás, o sea, pero jamás De hecho este vídeo, no sé si va a llegar a los 5 minutos, de lo, vamos, de lo poco, de poco contenido que trae la Season Arrasos generales, lo más importante yo creo, meten el marketplace para todo el mundo, ¿vale? Ya sabéis el mercado de skins, así que vais a poder vender vuestras skins o comprar skins nuevas Y ya van a salir prácticamente todas estas skins en el mercado No sé si todas, todas, pero sí que han dicho que prácticamente todas van a estar disponibles Así que vais a poder comprar cualquiera siempre y cuando se venda Y bueno, también pues el mercado se regulará un poco, que a día de hoy está bastante caro en general Luego tenemos, bueno, el sistema de reputación ya prácticamente lanzado El cual, pues bueno, mejorarán y empezarán a dar recompensas y demás, han dicho Y bueno, han puesto también un sistema de, bueno, de disparar a bots, ¿no? A los dummies, como en el campo de maniobras En el cual puedes elegir una planta, la planta de la rueda de Oregón Y jugar todo el rato en esa planta y los bots irán apareciendo en lugares específicos Los dummies, y podrás practicar puntería Que bueno, para calentar, pues no está mal Nos han mencionado también, porque ya sabéis que yo estuve en la rueda esta que hacen anticipada Para enseñaros la season, nos han dicho que, bueno, están sobre todo a nivel de PC Preparando los bandwaves, que van a haber un montón más de baneos Y que esta season es la season en la que más cuentas han baneado No me extraña, porque ha sido la season más lamentable, yo creo que, en cuanto a H2 de la historia Así que veremos a ver esta próxima, porque yo no sé si esto es real Yo, yo, es que el tema de los bans a los hackers, yo ya no me lo creo El juego está tan infestado de hackers, que cualquier cosa que me digan de ello, no me lo creo Así que bueno, veremos a ver si es verdad que baneará más hackers Y que se van a poner las pilas con el sistema este nuevo que pusieron supuestamente de Antichi Vuelven estadio Bravo y estadio Alpha Si no me falla la memoria que nos enseñaron a Casual Así que se podrá volver a jugar estos mapas Y los habrán toqueteado un poquito No sé si esto sale de lanzamiento, porque no nos lo dijeron Es posible que sí, pero no lo sé En cualquier caso se podrá probar mañana, que estará el TS Y bueno, como os digo, vuelven estos dos mapas Son los mapas que estéis viendo estos de fondo, acordaros Estadio Bravo y estadio Alpha, que igual hay gente que no lo conoce Porque es un mapa que salió hace tiempo y lo quitaron también Y bueno, volverá solo para Casuals Y quitarán todas las paredes de cristales Que incluyan los mapas De tal forma que sean un poquito más competitivos Por otro lado, nerfean a Solis y a Fenrir Fenrir ahora tendrá cuatro dispositivos Con lo cual hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de usarlos Y se podrán romper a tiros Estén abiertos o cerrados Con lo cual, el gran nerf para Fenrir Necesario, porque es un personaje que está Muy roto, la verdad Directamente diría que es el defensor más fuerte de todo el juego Así que a ver si con este nerf va bien Aunque... No sé, yo creo que le seguiré baneando Es que el problema no es que sus gadgets sean brindados Sino cómo funciona su gadget Es una auténtica pasada Y luego Solis, como ya se dijo Básicamente lo que le van a hacer es que no puede usar su gadget en la fase de preparación Y que tienes que esperar a que se recargue entero para poder usar su habilidad No puedes usar la mitad de carga Y luego va a detectar bastante más... Bueno, bastante más cerca de lo que detectaba antes Ya no va a detectar tan lejos Mencionado también que sale élite Fenrir Aprovechando que hay un nerf Pues que también sale su élite Por si os lo queréis pillar Ahora con lo del mercado Además podéis vender skins si os interesa Y ya finalmente Ya lo último que es lo que estáis viendo de fondo Es el nuevo recluta Bueno, los dos nuevos reclutas Que de nuevo tienen lo que yo de cura Porque básicamente les han cambiado un poco el equipamiento El equipamiento es personalizable ¿Vale? Son dos dos de blindaje y salud Lo he dicho, le podéis poner miras cortas, miras largas a sus armas, etc Ahí estáis viendo un poco el equipamiento Que traen Que básicamente es la... Bueno, en defensa la comando de Mozi Con la super shorty La C-75 de Vigil Y... Bueno, no tiene habilidad ¿Vale? Y luego en el ataque tenemos la M4 La M249 Que creo que es la ligera decapitado Si me falla la memoria Y luego una pistolilla Y la Ita La escopeta de Mira y de Yaka ¿Vale? Y de... Ahí más tiene esa escopeta Pero hay un personaje más por ahí que la mía Entonces, eh... Esos son los personajes El armamento Que es lo que estáis viendo de fondo Vaya Y luego la habilidad Pues también la estáis viendo Que no es nada nuevo Es literalmente lo que ya tenían Que es que puedes combinar Cualquier gadget de los defensores O de los atacantes Puedes llevar un recluta con granadas y PEMS Puedes llevar un recluta con flashbangs y granadas Puedes llevar un recluto con cargas de pared Y cargas hard ¿Vale? Y en defensa más de lo mismo Puedes llevar alarmas y C4 Puedes llevar C4 y escudo desplegable Puedes llevar alambres y escudo desplegable Está bien No es mala idea Pero no sé hasta qué punto Es un... Ah, por ejemplo Un operador muy necesario La única cosa guay que he visto Es que... Bueno, puedes poner una alarma Y un C4 Por debajo del suelo Pones una alarma en una ventana Y un C4 por la parte de abajo Y cuando oigas que se active Pues puedes activar el C4 Por ejemplo con el defensor Con el atacante te puedes tirar una PEM Y abrir una Hatch Por ejemplo Con una de las cargas Un hearth Vaya Y si esto es electrificado Pues tenéis las PEMs Así que bueno Como personaje que se autoconvea Por así decirlo Está bastante bien Pero no creo que llegue a la altura De los zapatos De la mitad de los agentes Que hay en el juego Entonces Pues bueno Vendernos esto como agentes nuevos O como un reward de agente Pues no sé hasta qué punto Es un poco una tomadura de pelo Sinceramente porque Es que no han hecho nada El personaje sigue igual que estaba Lo único es que le han añadido Un par más de gadgets Literalmente creo que Todo lo que están ofreciendo Esta temporada Fácilmente podría haber sido Un parche de mitad de season En cualquier otro juego Estos son parches De mitad de season De que de pronto En mitad de season Te dicen Oye pues te hemos añadido Un par de gadgets Al recluta Oye pues mira Hemos puesto Un nuevo sistema de entrenamiento En la fase de De calentamiento No sé Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Porque yo la verdad Es que estoy bastante Bastante decepcionado Con la season Sinceramente Pues bueno Simplemente para mí Va a ser como la season 1 Alargada esto No sé si el recluta Se lo usará mucho Igual en algún fast plant Y demás Pero bueno Si estoy equivocado O alguno tiene una Una idea diferente Hacedmelo saber En los comentarios chicos Muchas gracias por estar Como siempre Nos vemos en un próximo vídeo Chao chao Chau Chau